Ya, su evaluación de esta noche de la Divina Comida. Yo soy Adrián, mamá de Karim. Mi evaluación la encontré. Todo muy bonito, muy bueno. Le ponía un 6. Un 6. ¿Qué le pareció el postre? El postre está exquisito. El plato de fondo igual. Ya. Pero, conseguí un 6, muy buena nota. Un 6, perfecto. Bati, ¿qué te pareció el plato de fondo de hoy? Me pareció súper rico. Estaba todo bien con mi mentira. Me faltó un poco de sal, sí, a la carne. Ya la ensalada también. Pero en general estaba todo muy rico. ¿Qué te pareció el postre? El postre es creativo. Vi como la PAME se las ingenió para hacer un rico postre, así que igual un punto extra por eso. Así que, sí, me gustó bastante. Y tu evaluación final con nota del 1 al 7, ¿cuál sería? Quiero hacer una observación antes. No les pongo un 7 porque había coca cero o sin azúcar. Yo soy de coquita normal. Así que, yo les pongo un 6. Un 6, perfecto. Katyn, ¿qué te pareció el plato de fondo de hoy día? Me gustó bastante el plato de fondo. Estaba muy rico. Me gusta harto el arroz. Me llamó la atención el nombre un poquito. Perfecto. Y yo, me gusta la sal en su medida justa y sentí que ahí le falta un poquito. Porque hay una medida especial que es la justa, donde les gusta tanto los que comen sin sal como los que comemos con más sal. Y encontré que le falta un poquito. Perfecto. ¿Y el postre? ¿Qué opinas del postre de hoy día? Eh... El postre estaba interesante. Primera vez que he probado algo así. Eh... Sí, estaba bueno. Bueno. Yo en el tema de los postres para todos los grupos voy a ser un poquito más crítica porque el postre para mí es algo que no es mi parte favorita de la comida, así que que me conquiste algo va a ser un poco complicado. Perfecto. ¿Y tu evaluación del 1 al 7 del día de hoy? Para mí es un 6. Perfecto. Elenilla, ¿qué te pareció el plato de fondo de hoy día? Mira, eh... Me pareció bueno, pero ahora hacia mi persona lo encontré un poquito helado y sin sal. Perfecto. ¿Y el postre qué te pareció? Me gustó, pero no gustó. Perfecto. ¿Y del 1 al 7 tu evaluación de todo lo de hoy día? Bueno, yo por el esfuerzo de los chiquillos y todo lo demás, mi evaluación es un 7. Perfecto. Señorita Gusmi, ¿qué le pareció el plato de fondo de hoy día? El plato de fondo, a mí me gustó mucho. Estaba muy rico el arroz, podría haberme lo comido, pero lo absoluto del todo. La carne también se cortaba con el mismo tenedor, así que sí, me pareció súper bien. Y el complemento pues de la ensalada que era fresquita, igual, estaba muy bueno. Perfecto. ¿Qué le pareció el postre? El postre, no me gustó mucho, pero es por un tema de gusto nomás. Pero en ese sentido, bueno, ambas cosas, el plato de fondo y el postre, mi nota es un 6. Perfecto. Muchas gracias. Señor Pablo, ¿qué le pareció el plato de fondo de hoy día? El plato de fondo, a ver, estaba bastante rico la verdad. A mí personalmente, ese toque puede ser de vino quizás, no me gusta tanto personalmente, así que por eso ya bajaría una o dos leyes. Perfecto. Pero en sí el plato de fondo estaba muy rico. Oye, ¿qué te pareció el postre? El postre sí me gustó bastante. También la parte del yogur lo hubiese mejorado. Estaba rico, podría haber sido mejor, pero estaba rico. Pero también se puede mejorar. Así que también le bajaría otras pequeñas décimas, pero muy bien también. Perfecto. Y su evaluación del 1 al 7 de toda la cena de hoy día, ¿cuál sería? ¿Tiene que ser nota completa o con décima puede ser? Sí, con décima. Yo le pondría un 6-5. 6-5. Sí. Perfecto. Ya. Señor Patricio, el plato de fondo, ¿qué le pareció? Mira, a mí me gusta la comida casera, esto de arroz, carne, ensalada. Entonces por ese lado a mí me conquistó ese sabor. El arroz con curry, la carne con cebolla, con un toque de vino a mi parecer. Creo que era vino, que yo en otros platos no se lo pondría, pero a este sí le quedaba bien. Más la ensalada de tomate con cebolla, todo como bien criollo. Más allá de que se llamaba árabe, lo tomé más por ese lado con algo casero. Eso a mí me gusta, esa comida me gusta. Y la porción era grande, así que por ese lado bien. Para mí hasta ahí súper súper bien. Perfecto. El postre, ¿qué le pareció? El postre, los platanitos de alrededor y la frutilla, perfecta. Esa cremita que tenía encima de, no sé si era una cremita de leche o algo de yogur, también. Pero el sabor del postre en sí, parece que era por la manzana, no era tan de mi agrado. Me quedo con el plato de fondo, la verdad. Perfecto. Ahora, para finalizar, ¿qué nota le pondría a usted a esta cena? Por el plato de fondo, eso era un siete sí o sí. Con el postre le vamos a bajar un punto, vamos en seis. Pero la preocupación de arrendar un local, de cómo tenía servida la mesa. Le subimos otro poco más, seis sigo.